Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la jornada con la primera intervención, con la ponencia Marco, que nos va a servir para, en esta nueva realidad que, como se ha dicho en la mesa inaugural, nos está salpicando a nuestro país con 17.000 niñas que pueden correr o que corren riesgo de sufrir una mutilación genital, pues es muy bueno y es importante conocer la realidad de otros países. Y en este caso, pues vamos a conocer la realidad de mano de una magnífica experta, Fatuma de Ayubalde. Pero antes de comenzar, yo quisiera hacer una brevísima consideración. Mi nombre es Yolanda Besteiro, soy presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, que como muchos de ustedes, muchas de vosotras conocéis, es una coordinadora de organizaciones y tenemos el honor, la Federación de Mujeres Progresistas, de presidir la UNAV. Por lo tanto, como en calidad de presidenta de la Federación, voy a aprovechar este foro para felicitar a todas las trabajadoras, a las responsables y, por supuesto, a todas las organizaciones que integramos la UNAV, por una vez más destacar o intentar poner un pie o un mayor conocimiento en un tema tan importante y que nos afecta tan de lleno a las mujeres, a la realidad cotidiana de las mujeres, como es la mutilación genital femenina, que es una forma de violencia de género. No hay ninguna duda, es una forma de violencia más y, además, a mí me gustaría destacar en este acto que es una violencia de género muy significativa, puesto que se trata de controlar la sexualidad de las mujeres y no es algo que ha aparecido por casualidad, sino que el patriarcado tiene muy claro que hay que controlar la libertad de las mujeres y esa libertad a la que más miedo tienen, que es la libertad sexual y con ello también se controla nuestra maternidad. Si se nos controla sexualmente no tenemos libertad para decidir, para cambiar de pareja, para acabar con relaciones en las que, bueno, no sé cómo calificarlas, pero todas vosotras y todos vosotros me entendéis perfectamente. Si nos controla sexualmente se controla nuestra libertad y, por lo tanto, no podemos avanzar. Por lo tanto, entender y comprender que la mutilación genital femenina no es nada más que una de las formas que ha diseñado el patriarcado para controlarnos a las mujeres y impedir que seamos libres y que podamos tomar nuestras propias decisiones es clave y fundamental. Y de ahí que también me parezca clave y fundamental la fórmula que se ha sugerido en la mesa inaugural para poner fin a esta práctica, que no es otra más que empoderar a las mujeres. Es decir, darnos a las mujeres los instrumentos y las herramientas necesarias, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como integrantes de una comunidad y concienciar y visibilizar esa necesidad para que seamos por fin dueñas de nuestras vidas y que podamos tomar nuestras propias decisiones, que seamos libres sexualmente, pero también libres a la hora de decidir si queremos ser madres o no, si queremos tener hijos o no queremos tenerlos y con ello poder, como digo, tomar las riendas de nuestra vida y con eso acabar con las distintas formas de violencia que sufrimos y las distintas maneras que ha diseñado el patriarcado para controlarnos y marcar nuestra trayectoria vital a lo largo del tiempo. Por eso, para mí es un honor poder participar en esta mesa inaugural y presentar a Fatumata, que además debemos agradecerle el esfuerzo de hacer su intervención en castellano y porque a veces con la traducción, a pesar de que los traductores hacen todos los esfuerzos posibles para que intentemos comprender los matices y las distintas consideraciones de las intervenciones, pues siempre con la traducción, el esfuerzo que hace el ponente, el esfuerzo que hace el traductor y luego la capacidad del oyente de interpretar lo que se nos cuenta, pues es muy importante y creo que debemos agradecerlo, y así lo quiero hacer yo desde luego en este acto, el esfuerzo que va a hacer Fatumata por hacer su intervención en castellano y que no se pierda nada de sus consideraciones. Me gustaría destacar de Fatumata su calidad de activista, activista en la defensa de los derechos de las mujeres y activista en la defensa de los derechos humanos. Ella ha venido a defender, es decir, una larga trayectoria, la defensa de prácticas contra los derechos de las mujeres tan nocivas como es el matrimonio infantil, una de las maneras de controlar nuestra libertad sexual, como otras muchas que existen, como decía, y controlar nuestra maternidad, por supuesto. Otra de las formas, la de la mutilación genital femenina que nos ocupa esta mañana y cualquier otra forma de violencia de género que sufrimos las mujeres. Una vez que se milita en esta lucha ya no se puede dejar de militar y por lo tanto nos convertimos todas en activistas en la manera de erradicar y defender los derechos de las mujeres, pero sobre todo erradicar cualquier tipo de violencia que sufrimos. Además, ella ha tenido el privilegio de participar y defender estos derechos desde el plano institucional, que es lo deseable, es decir, donde se diseñan las políticas y donde se tiene poder para acabar con la violencia. Ella ha formado parte del gobierno de su país, de Guinea-Bissau, como ministra de Negocios Extranjeros, Relaciones Internacionales y de las Comunidades. Ha ocupado además el cargo de secretaria de Estado de Turismo, así como de Seguridad Social, Empleo y Lucha contra la Pobreza. Ha sido también presidenta del Instituto de la Mujer y la Infancia y hasta 2014 ha sido consejera del presidente de la República para el área de protección social y derechos humanos. Y en la actualidad, desde otro plano, pero no por ello no menos importante, es miembra del Consejo de Administración del Instituto Panafricano para el Desarrollo y también presidenta del Comité Nacional para el Abandono de las Prácticas Nocivas sobre la Salud de la Mujer y la Infancia. Por lo tanto, es una mujer más que cualificada para podernos enmarcar la situación en la que nos encontramos y sobre todo para tratar de aprender de otros países que ya tienen experiencia en la lucha por intentar erradicar esta práctica tan nociva y tan dañina para las mujeres, en particular que la sufren, pero también con la transmisión generacional que se produce de esta práctica a través de las distintas comunidades. Y por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo Fatumata y encantadísimas de escuchar tu intervención que va a ir referida a la Estrategia Nacional para el Abandono de la Mutilación Genital Femenina en Guinea-Bissau. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la presentación. Bueno, primero, antes de todo, yo gustaría pedir disculpas porque voy a hablar no castellano pero portuñol, porque probablemente más portugués que español, pero espero que me entienda. En caso contrario, voy a intentar resumir y después cómo tendrán el tiempo de que no me entiendan y después poder colocar sus preguntas. Antes de más, gustaría agradecer al Comité Español del UNICEF que me ha invitado por ese encuentro y también agradecer a todos las personas individuales, privadas, colectivas que están luchando día al día para la promoción y protección de los derechos de las niñas y de las mujeres, no solamente en Europa, en África, pero también en el mundo entierro, pero particularmente a los que dedican a la luta contra la práctica de la mutilación genital femenina. Porque como nosotros ya tenemos, lo decimos siempre, la mujer vive el día a día lutando contra la violencia y estando en Europa tenemos psicólogos, tenemos pedagogos, tenemos todo un sistema, lo podemos decir, de acompañamiento que la mujer necesita para poder ultrapasar este sufrimiento. Pero tratándose de la práctica de la mutilación genital femenina, cuando se le somete a una persona, no hay cómo devolverle más lo que se le quita. Yo soy una mujer sometida a esa práctica, vivo mi día a día con las consecuencias de esa práctica, por eso la razón más fuerte de hacer esa lucha. Entonces, permíteme aquí, con la permisión de una persona también para mí muy importante, africana, que luta también, que se dedicó día a día en esa lucha, que es Kadikoita, que está aquí también entre nosotros, felicitarle por su trabajo y también decir que toda la luta africana que se está a hacer para combater esa práctica, ella también ha estado a dar una buena construcción. Pero yo no sé, me disculpen organización, yo como soy muy grande, gustaría de hablar de pie, porque hablar sentado, es que no hay un micro baladero que se encuentra por ahí que yo puedo utilizar. Ah, tiene que ser ahí, ok, gracias, porque a mí me gusta más. Entonces, gracias. Gracias. Ah, esas técnicas. Yo creí que voy a precisar de ayuda aquí. En cuanto se resuelve el problema técnico, yo voy, ya lo tiene allá. Pero yo voy, yo voy, yo voy empezando. En cuanto se lo vaya a resolver el problema técnico. Entonces, nosotros estamos aquí venidos hoy porque mañana se celebra en todo el mundo, el día 6 de febrero, que es la data que fue adoptada para las Naciones Unidas en 2003, como una data que nosotros todos debemos parar, pensar y refletir sobre esta práctica de ablación o mutilación genital femenina a que las mujeres son submetidas. Por eso estamos aquí hoy reunidas. En mi país también existe esta práctica, pero como lo saben, según la OMS, esta práctica son cerca de casi 2 a 3 millones de niñas y mujeres en todo el mundo corren el riesgo de ser submetidas a esa práctica todos los años. Es una práctica, sí, ok. Y es una práctica, entonces que es en contra, se realiza casi en todo el mundo y entre ellas también en África, cerca de 26 millones de personas o mujeres viven con la más dolorosa consecuencia de la práctica porque saben que la práctica tiene muchos tipos, depende cómo lo se hace, ese tipo varía muchas veces de país al país, a veces de mutiladora para mutiladora y a veces de grupo étnico para grupo étnico. Como en mi país, por ejemplo, es una práctica más de grupos islamizados, pero cada grupo tiene una forma de hacerlo. Entonces, pero la más dura práctica es la infobulación que también existe en Guinea y Bissau, pero existe más en otras partes del mundo. Como ya tive ocasión de decir que, según la OMS, estima que cerca de 100, 130 millones de mujeres fueron víctimas de esta práctica y entre ellas 26 millones viven en el continente africano, que es el continente donde existe más esta práctica. Entonces, cerca de 2 a 3 millones corren el riesgo todos los años de poder sofrir esa práctica y entre esos 28 países africanos, entre ellas la Guinea Bissau, donde también la práctica existe un poco en el Medio Oriente, Asia, hoy en día en Europa, América, también del norte por razones de inmigración, porque como saben, los inmigrantes africanos han venido a África a la procura de mejores condiciones de vida, pero también trajeron en sus maletas de viajes, la cultura y sus tradiciones, que continúan hasta hoy conservando, porque también tienen la esperanza que un día tendrán que volver a sus países y volviendo a sus países no quieren después llegar allá y ver que se romperan con la tradición y con sus culturas. Por eso, mismo estando en Europa, aún continúan con sus prácticas y con su tradición. Y que también la forma de vivir de ellos en Europa, también no les ayuda a poder también un poco romperse con esa práctica. Porque cuando llegan aquí, van a buscar, por ejemplo, yo vengo, voy a llamar a Emanuel, que yo conozco, que está acá, mira, estoy llegando, me puedo recibir, sí, te recibo. Voy a vivir ¿dónde? Cerca de la casa de Emanuel. Después viene Fatumata, cerca de la casa de Emanuel y Fatumata. Después, así, se van acumulando en sitios donde solamente la vida es casi entre ellos. Y tienen poco tiempo, tienen en cuenta la correría que tienen, el trabajo de mañana hasta la noche, sobre todo cuando yo hablo, hablo no solamente de la vida de los hombres aquí, pero también de las mujeres que corren desde la mañana temprano hasta la noche, llegando a la casa, encuentran todo el trabajo doméstico esperando, la cocina, la ropa, los niños. Entonces, las pobres no tienen tiempo de oír, una radio no tienen tiempo de ver, una tele, para que se pudieran saber que esas cosas hoy ya se están ultrapasando, porque tienen eso, tienen aquello y que en nuestro país también hoy en día ya se habla de eso. Y muchas de las veces tienen miedo de saber que en encuentros como estos se hablan de esas cosas. Entonces, yo resumí, yo fui aquí hablando directamente de cuáles son las cosas directamente de esa práctica. ¿Por qué se hace la mutilación genital femenina? Las cosas son diferentes en varias partes del mundo, pero yo he resumido principalmente en la Guinea Bissau, ¿qué se dice de la cosa de esa práctica? Una práctica que, como ustedes saben, es enraizada en diferentes escenarios culturales, depende de la cultura, depende de la tradición, y que muchas veces erradamente es designado de un preceito religioso. Es una recomendación coránica, muchas veces, pero como lo decimos, es un… erradamente se lo dice, porque esto no es una recomendación de islam. No, todas las religiones tienen un punto fundamental, que es la promoción del derecho de la persona humana. Entonces, no podrá existir una religión ni musulmana, ni copta, ni católica, ni evangélica, ni una religión en el mundo que para optar por la vida humana podría aconsejar y orientar una práctica como esta. Pero cuando transmitimos mal las cosas, lo decimos y siempre procuramos un sitio para nos agarrar, para poder continuar a hacer cosas, que a nuestra manera de verlo es nuestra traducción, es nuestra cultura, por eso lo vamos a continuar haciendo. Dicemos que es una práctica que traduce una desigualdad, profunda desigualdad entre hombres y mujeres, y también demuestra una forma de los hombres querer continuar a exercer su poder sobre las mujeres. ¿Por qué decimos eso? Una vez cuando estábamos elaborando la Estrategia Nacional del Abandono de la Prática en Guinea-Bissau, estivemos en la zona norte con un importante líder islámico que me dice, mira Fatoumata, tú sabes que si las mujeres no habían sido submetidas a la práctica de mutilación genital femenina, un hombre no podría vivir en una casa con cuatro o cinco mujeres. Entonces, yo me dice, entonces, tener la conciencia que la práctica, una de sus consecuencias es la diminución del placer sexual de las mujeres, porque me dice, si no, una mujer no podría quedarse doce días, porque si un hombre se casa con tres, cuatro mujeres, si cada día tiene, si vaya a dormir tres días con una mujer, si tiene cuatro, tiene que hacer una roda de doce días hasta llegar a la primera mujer. Entonces, me dice que las mujeres no podrían aguantar doce días esperando que el hombre venga. Entonces, que tiene la noción y la conciencia de que esta práctica tiene consecuencias, y una de sus consecuencias es disminuir el placer sexual de los hombres, porque una u otra cosa es controlar la sexualidad de la mujer. El hombre puede sí tener su sexualidad libre, casarse con cuatro o cinco mujeres, o más conforme le entiende, porque en África cuando un hombre tiene muchas mujeres, cuando tiene muchos niños abandonados por ahí, es porque es un hombre. Pero cuando una mujer que por infelicidad ha casado con un hombre, ha hecho un niño aquí, un otro ahí, un otro allá, ella es llamada de más nombre, es una prostituta, me perdonan, es bandida, es esto, es el que el otro. Entonces, para continuar con este poder de hombre sobre la mujer, también esa práctica, los hombres tienen que lutar para conseguirlo. Pero después voy a volver más sobre esto, sobre esto de las consecuencias de la práctica, porque yo entiendo que una mujer que no tiene, como la dice, que no tiene una autonomización, que no puede decidir si ella misma, si vaya a casarse con este hombre, o si vaya a continuar a estudiar, o si vaya a hacer otras cosas ella misma, entonces, ¿qué puede esa mujer hacer? No puede. Pero la única manera de que la mujer puede llegar a hacer su autonomización, que la mujer puede decidir por ella misma, que la mujer puede decidir si vaya a casar o no, si vaya a trabajar o no, si vaya a quedarse en Europa, si vaya a quedarse en África, si vaya a una fiesta, si vaya a trabajar o qué, es la mujer tiene que ser formada. Y no existe formación sin escuela, quiero decir que la mujer tiene que ser escolarizada. Pero volveré a esta temática, ¿podemos? Entonces, como yo estaba diciendo de las cosas, cuestionando a las mujeres en Guinea, sobre todo, ¿por qué la continuidad de realización de esa práctica? Todas las mujeres te dicen, mi abuela fue sometida a la práctica, mi madre fue sometida a la práctica, y yo misma fui sometida a la práctica. Entiendo entonces, que mi hija también tiene que ser sometida a la práctica. Es nuestra tradición, es nuestra cultura, porque si mi hija no fue sometida a la práctica, no pudiera tener derecho a un matrimonio, no pudiera participarse en rituales de nuestra comunidad. En algunas comunidades practicantes, si mi madre morre, y que yo no soy sometida a la práctica, no puedo asistir en el momento en que lo van a llevar, lo van a vestir, prepararse para el entierro, porque yo no fuera sometida a la práctica. Entonces, las madres, como tradicionalmente, la mujer no está preparada para ser sucesor del padre, no está preparada para tomar cuenta de la familia, pero está preparada para aprender a cociñar, a llevar, a cuidar los niños, para ser madre, entonces, ella tiene que ser preparada para tener un hombre, para ser casada. Y si no fuera a sometida a la práctica de mutilación genital femenina, entonces no podrá tener un hombre. Entonces, por eso, esas mujeres tienen que hacer todo para que sus hijas se hayan sometidas a la práctica, porque si no, van a quedarse en sus casas con sus hijas que no tienen marido. Entonces, por eso que para nosotros las decisiones de abandono de la práctica no pueden ser decisiones isoladas, tienen que hacer trabajos a nivel de las comunidades en general para permitir que la comunidad en general decida abandonar la práctica. Porque si es isoladamente dentro de las comunidades, dentro de los pueblos, cuando digo comunidad, hablo de los pueblos, como se lo llaman aquí, dentro de los pueblos, entonces, yo quedaría discriminada de un canto y que nadie te vaya a mirar, nadie te quedará a casar, entonces, por eso, las pobres mujeres que no tienen formación, que son analfabetas, que son sobre todo muy pobres, que dependen del matrimonio para vivir, ainda continúan submetiendo sus hijos a esa práctica. Sin esquecer que, porque también la mayoría desconece las consecuencias de la práctica en la salud de los niños. Porque yo costumbre decir a todo el mundo, ustedes aquí todos pueden gostar de mí, todo el mundo, pero quien gosta más de mí es mi madre. Y yo tengo la conciencia y lo creo que si mi madre sabe que si me somete a la práctica de mutilación genital femenina y yo tendría problemas de salud, tengo dúvidas si me le iría a submeter. Por eso yo, que estoy aquí hablando, que también tengo niñas ahora de 20 y algo años, 22, 25 años, pero como tengo la noción y la consecuencia, la noción y la consecuencia de la práctica, ellas no fueron submetidas a la práctica. Yo creo que todas las madres lo que gustan más es de proteger a sus niñas. Entonces, ninguna madre que tenga consecuencia de eso iría a continuar a someterlo a sus niñas. Por eso, nosotros que trabajamos, que lutamos por el abandono de esa práctica, tenemos que llegar donde están las mujeres, donde están esas madres. Tenemos que lutar para que esas madres tengan formación, tenemos que lutar para que esas madres sean autónomas, que no dependen de la decisión del marido para proteger sus hijas. Así conseguiremos mejor conseguir el abandono de esa práctica. Vamos. Entonces, para los hombres que quieren la continuidad de esa práctica, cuando les preguntan por qué se hace esa práctica y dicen que es una recomendación coránica, pero como ya dice y todos nos ya o vimos hablar y lo sabemos que esto no es una recomendación coránica. Y yo personalmente estuve en Arabia Saudita, estuve en Meca, encima de las organizaciones islámicas y estuve la oportunidad como ministra de Relaciones Exteriores en aquella altura de mi país colocar esa cuestión. y yo pregunté si la práctica existía en Arabia Saudita, concretamente en Meca, porque como saben la ciudad de Meca es la ciudad santa de los musulmanos. Entonces, por eso yo coloque la cuestión. En la sala donde estaba mayor número de gente que hoy no había ningún que sabía de lo que yo estaba hablando. Esto en 2003. Tuvieron que ir buscar una otra persona que ha venido y que dice que sí, que esa práctica existía pero ya a más de 200 años en Arabia Saudita y concretamente en la Meca, pero que hoy esta práctica no existe. Por eso nosotros que lutamos por el abandono de esa práctica cuando nos dicen que es una recomendación coránica decimos que no. Porque si fuera una recomendación coránica la ciudad santa de los musulmanos también todas las mujeres tendrían que ser sometidas a la práctica. Lo que no es el caso. Sí, continúa. También decimos si fuera una recomendación coránica como se sabe que en el Alcorón se contó toda la historia de la vida del profeta Mohamed Salalahu Asala. Si fuese ese caso en la historia de la vida del profeta Mohamed que se casó no solamente también con mujeres musulmanas pero también con mujeres que no eran musulmanas se irían a decir que sus hijas fueron sometidas a la práctica pero que esto no es el caso. Pero también nos decimos que si el Alcorón permite que cuando una persona está enferma puede dejar de practicar uno de sus pilares que es el Ramadán porque si yo estoy enferma como musulmana en el mes de Ramadán el Alcorón me permite de no hacer el Ramadán entonces como la práctica de mutilación genital femenina también tiene consecuencias en la salud de las niñas entonces siendo una cuestión de salud también se debería abandonar la práctica por eso mismo siendo recomendación coránica pero también decimos ya que el propio Alcorón dice que en la tierra si no el Dios es el Estado entonces en los países donde hay la legislación si es el Estado que hace las leyes entonces se debería en nombre del Estado abandonar estas prácticas entonces por eso para nosotros no hay razón de decernos que es una recomendación práctica pero infelizmente hasta hoy existen personas que continúan a decirlo entonces en Guinea-Bissau após las conferencias del Cairo del 1994 sobre la población y el desenvolvimiento de Beijing de 1995 donde uno de sus 12 protocolos recomienda la creación de comités o sea de organizaciones a nivel de los países para lutar contra estas prácticas porque como saben en 1995 hubo la gran conferencia que es un punto de encuentro de las mujeres tanto de norte como del sur sobre una unión para la lucha sobre los derechos y de ahí sus protocolos hay recomendado su plataforma de ación me perdona hay recomendado una serie de ações que en todo el país debería hacer a partir de ahí en 1996 en Guinea-Bissau se creó el Comité Nacional por Abandono de Práticas Nefastas que es la organización que hoy estoy presidiendo y también aquí representando después de eso se han hecho varios trabajos trabajos eso que se han hecho a todos los niveles de información educación sensibilización de las comunidades en general pero muy particularmente las comunidades practicantes como yo lo dice esta práctica de mutilación genital femenina es una práctica mundial de todas las comunidades pero en Guinea-Bissau es una práctica solamente de grupos islamizados en Guinea-Bissau solamente los musulmanos lo hacen por eso tenemos un acento fuerte de trabajo junto de los grupos islamizados entonces se ha hecho muchos trabajos pero como decimos pero la práctica continúa continúa en una primera fase de los trabajos cuando se empezó a hablar de eso las personas yo me recuerdo una vez en el parlamento guineano era el día 8 de marzo estaban muchos todos los parlamentarios y nos fuimos pedir al parlamento para hablar sobre esta temática así como todos están y nosotros presentando los parlamentarios empezaron a salir uno a uno hasta que no dejaron la sala limpa sin ninguna persona porque en aquella altura hablar de esta temática era desrespecho por las comunidades por las personas por las mujeres y por los hombres es que era un tabú hablar sobre eso que no se podía es una cosa de mujeres es el cuerpo de mujer no se puede hablar del cuerpo de mujer un imam me dice pero Fatumata como tú puedes estar tirando la ropa a las mujeres como puedes estar lo que más me dole me dice él como puedes tirar la ropa de mi madre poniéndola nueva que todo el mundo la oveja yo le dije pero es que es este que yo también tuve una madre que es también una mujer si yo dejo tu madre es también tú vas a dejar mi madre y pero no solamente tienes una madre pero como tienes una mujer y yo también soy mujer submetida a esa práctica entonces si yo hablo de esas cosas si lo entiendes como dejar las mujeres sin ropa entonces imagínate que tú me dejando y yo también sin ropa porque soy una mujer también que vive con las consecuencias de esa práctica submetida a esa práctica entonces mismo que es en esa altura mismo que fuera un debate radiofónico las personas llamaban para insultar entonces fue muy duro en los primeros momentos fue muy duro pero hoy a pesar de todo que resta por hacer decimos que gracias a Dios lo pudimos avanzar entonces por eso en 2010 elaboramos lo que llamamos una estrategia nacional por el abandono de excesión esta estrategia que asiente fundamentalmente en respeto para los derechos humanos porque en respeto para los derechos humanos porque hasta aquí lo que haríamos íbamos informando educando sensibilizando pero hablando directamente de la mutilación genital femenina hoy lo que hacemos no es eso cuando llegamos en las comunidades levantamos colocamos que están sobre los problemas que las mujeres tienen de su día a día y las mujeres te responden no tenemos hospital no tenemos escuela no tenemos agua ¿qué es necesario para tener escuela? nosotros mismos vamos a contactar organizaciones que hacen escuela para haber escuela en la comunidad ¿qué es necesario para tener agua? nosotros mismos vamos a contactar instituciones públicas y privadas que pueden hacer traer agua en la comunidad y los trajemos agua y por la salud ¿cuáles son los problemas por el hospital? las mujeres mueren mucho en el momento del parto las niñas tienen mucha dificultad entonces vamos a ver por qué las mujeres mueren en el momento del parto vamos a ver cuando la niña la mujer nace niña ¿qué se lo hace? entonces empieza los damos un nombre después le damos un nombre los ponemos un buraco para el brinco para que sea una mujer bonita los sometemos a la mutilación genital femenina las hacemos eso entonces de esa forma así llegamos a la mutilación genital femenina pero haciendo una ligación de la práctica con la salud y sobre todo reprodutiva en un primer momento en un momento más tarde con la salud sexual entonces la forma de abordarlo hoy es diferente no se puede no se puede ir directamente en la mutilación genital femenina en una comunidad en que hay muchos problemas y en que las mujeres no están preparadas para discutir este aspecto y también se tiene que decir que cuando hablamos de esas temáticas las mujeres hablan con las mujeres y los hombres con los hombres porque en una primera fase no se puede juntar mujeres y hombres para hablar del cuerpo de la mujer tenemos que separarlo cuando ya hacemos el trabajo muchas veces ahí ya venimos para hacer los grandes yumbay yumbay quiere hacer un encuentro ya de mucho más gente donde ya tienen una cierta confianza entre ellas y las personas que están trabajando y ya pueden trabajar y hablar en el medio por eso entonces la nueva abordaje de tratar el asunto es una abordaje asente en los derechos humanos porque se va a hablar de los derechos que ellas tienen en general y no solamente de la mutilación genital femenina entonces después de la elaboración de esta estrategia nacional del abandono de la exigión empezamos todo un trabajo no solo de información en educación y sensibilización pero al mismo tiempo de también trabajar el gobierno los parlamentarios y todos que están envolvidos en un proceso de decisión del país porque también es necesario un fuerte engajamiento del gobierno ayer aquí cuando llegué estivemos en la Secretaría de Estado de Igualidad gosté de ver el engajamiento la forma mismo como ella habla de engajamiento de un miembro de gobierno demostrando que se engaja por la luta por la causa de las mujeres entonces es preciso que nuestros gobiernos reconezcan que esta práctica tiene a ver con nuestras consecuencias de salud y que una primera responsabilidad de los gobiernos es garantir la salud la educación y la formación de su pueblo porque si no si morimos todo no existe el Estado entonces para vivir tenemos que tener la salud y es la primera responsabilidad de un gobierno por eso tenemos que trabajar el gobierno trabajar el gobierno haciendo trabajo de información y sensibilización en el sello del gobierno en los consejos de ministros llegamos a ir en los consejos de ministros para hablar de esta temática ir al parlamento sobre todo pero una cosa muy importante es que estábamos a tentar ver cómo tener una legislación que vaya a criminalizar la práctica en el país antes de esta estrategia nacional llegamos en términos de organización a poner una legislación porque en Guinea Bissau no solamente los parlamentos los diputados o los gobiernos puede pedir una legislación como también la sociedad civil lo puede hacer la sociedad civil lo puede entrando en contacto con más uno o dos diputados entonces ellos presentan eso y se puede debaterlo y probablemente lo adoptarlo entonces antes de eso lo hicimos fue agendada pero nunca llegaron a debaterlo no se ha hecho el debate porque era muy fuerte para los parlamentarios todos quieren ganar elecciones ven en la dirección si adoptamos la legislación el pueblo los musulmanos que son cerca de 46% de la población van a votar contra nosotros y vamos a perder las elecciones entonces por eso con la nueva estrategia tenemos que en el cuadro del Comité Nacional por el Abandono de Práctica Nefasta que es una estructura que engloba 18 organizaciones de sociedad civil que trabajan sobre los derechos de las mujeres y de las niñas tenemos también que decir que ahora vamos a pedir que haga parte de la asociación el Ministerio de la Justicia el Ministerio de la Mujer el Ministerio de la Educación y el Ministerio de la Salud cuando esos hicieron parte del comité empezamos todo un trabajo de casa como lo hicimos y empezamos la preparación de la nueva legislación esa que trabajamos juntamente con estos cuatro ministerios y a través de estos cuatro ministerios se lo llevó al Conselo de Ministros y se lo aprobó en el Conselo de Ministros después de aprobar en el Conselo de Ministros se lo llevó al Parlamento entonces y ya llegó al Parlamento no por la parte de la sociedad civil pero por la parte del gobierno y como lo saben el gobierno es compuesto por la mayoría que ha ganado las elecciones entonces quiere ser que tiene mayor número de deputados en el Parlamento entonces como generalmente los deputados no deciden espero que aquí tengo deputados yo un día también voy a ser voy a ser deputado los deputados no hayan de su conciencia pero hayan no toman decisión ellas mismas por su conciencia muy raramente lo hacen hacen y toman la decisión que el partido mandó hacer es eso que hacen entonces por eso el trabajo tiene que ser con los partidos tenemos que trabajar los partidos para que los partidos acepten que esa cosa es una causa de los derechos de las mujeres es una causa de la salud de las mujeres y de las niñas para que acepten adoptar una legislación que protege las niñas y las mujeres no hay tiempo de poder contar toda la historia como ya conseguimos llegar allá pero fue una luta muy grande que nos llevó no solamente a los partidos que nos llevó también hasta las mujeres de los dirigentes políticos porque a un dado momento los partidos que habían dicho que sí a la última hora nos dijeron que no que no que no vamos a sacar la ley no se vaya a debater en el parlamento entonces allá fuimos a ver sus mujeres diciendo a sus mujeres mira los maridos hacen la política pero por medio son nuestros maridos son los padres de nuestros hijos por eso en cuanto a mujeres tenemos también la responsabilidad de protegerlos de hablar con ellos cuando están haciendo cosas que no son correctas por eso nosotros si se saca esta legislación del parlamento si el parlamento no le debate nos las mujeres vamos a salir a la lua pedir la dimisión del gobierno porque será un gobierno que no respete las mujeres ni sus derechos entonces después de mucha explicación la mujer del primero ministro que es presidente del partido con mayoría parlamentar no solamente habló con su marido pero también empezó a llamar a los diputados del partido de marido diciéndoles mira van a votar esta legislación entonces fue sí entonces vamos avanza avanza sí entonces fue así que llegamos en un parlamento de 102 diputados conseguimos hacer una adopción con 94% de los diputados votando la legislación es una cosa que cada vez que hablo me siento emocionada ¿saben por qué? es que yo tengo la conciencia que prácticas seculares no se abandonan porque tenemos una ley pero siendo una práctica que no solamente la madre decide someter a su hija pero como también la abuela o la sogra decide la tía decide que yo puedo ser una mujer no queriendo que mi niña sea sometida a la práctica pero si sus familiares de mi esposo su madre su hermana su tía y otros lo quieren hacer pueden hacerlo sin que yo digo alguna cosa mi agente yo preciso de un instrumento jurídico para que alguien que pegara en mi niña sin mi autorización le somete a esa práctica sea condenado yo sé que no es eso que vaya a acabar con la práctica pero mi hija es mi hija yo la tengo yo y mi marido proteger así salud es de nosotros pero si mi marido un día piensa que como hombre tendrá que someter a mi hija a esa práctica lo llevo al tribunal porque él tiene la responsabilidad de proteger a mi hija entonces por eso estamos satisfechos de tener una ley legislación pero tenemos la conciencia que la legislación no basta no basta es un paso pero no basta pero porque también los países de nuestra sobrevivión como Senegal ya tenía legislación hace más de 11 años Guinea Conakry también lo tenía y como hay presión en sus países para que se no haga la práctica los que querían hacerlo venían a Guinea Bissau a hacerlo porque en Guinea Bissau no había legislación criminalizándolo entonces siendo una lucha siendo una práctica no solamente nacional pero también transnacional transafricano precisamos nos dar las manos todos los países que lo tienen para que cuando se sale de aquí con resistencia de no abandonarlo y llegas en este país lo vas a encontrar por eso que hoy también en Europa hay legislaciones condenando la práctica pero no es una práctica europea pero es preciso combaterlo por eso están aquí todas vos todas vos están aquí hoy no es una práctica de aquí pero por qué es una práctica que existe en este continente es una práctica que existe en el mundo porque la cuestión de derechos humanos no es una cuestión de un país de una persona es una cuestión de vida de la persona y los derechos humanos son universales ultrapasan los países y ultrapasan los continentes por eso el mundo entero tiene la responsabilidad de se unir para combater esa práctica por eso conocemos en 2012 la resolución 67 146 de las Naciones Unidas interpretando la práctica en el todo mundo por eso conocemos también estando en Europa sabemos que el Conselo de Europa también no cuadro del Acordo de Cotonou que regula la relación de cooperación entre Europa y los países de África Caribe específicos si también acrecentó el combate a la mutilación genital femenina porque es una práctica transversal universal que ultrapasan los continentes podemos continuar entonces para una práctica que se dice recomendación coránica como lo pueden ver en esta foto en 2013 tenemos esto es en el Parlamento guineano tenemos más de 200 líderes religiosos entre ellos imágenes y profesores coránicos que vinieron al Parlamento y decir que en Guinea hay avisado quien quiere continuar con la práctica lo puede continuar pero no en nombre de Islam porque no es una recomendación de corán esto ya lo tenemos y adoptaron un fatua en 2013 enterritando también la práctica dentro no sello de los grupos islamizados entonces como la mayor justificación de la continuidad de la práctica es con el grupo islamizado entonces empezamos un grande trabajo no sello de los líderes islámicos trabajo ese que nos llevó a creación hoy a nivel del país de una gran red nacional de líderes religiosos ellos mismos trabajando sus colegas hablando en las mezquitas que esa práctica debe ser abandonada porque como saben la reza musulmana es los vernis sexta feira no dicemos en portugués entonces antes de la reza se costuma dar consejos a la comunidad y hoy en muchas mezquitas de Guinea en Bissau los consejos que se dan tiene a ver con abandonar la mutilación genital femenina el matrimonio precoce forzado violencia doméstica entre otras violencias que la mujer sofre no se odia a día entonces de la misma de la misma empezamos un gran trabajo con las mutiladoras identificarlos fue un proceso muy difícil pero llegamos a conseguirlo una gran formación de las fanaticas a nivel de este país también llevó la creación de una red de fanaticas que hoy trabajan educando informando a las populares para abandonar en esa práctica pero queremos decir aquí que una estrategia en la formación de las mutiladoras es mostrarles las consecuencias físicas de la práctica porque ellos hacen la práctica pero no saben qué causan cuáles son las consecuencias no lo saben cuando nos empezamos a mostrar las consecuencias físicas de la práctica muchas de ellas lloraron y decidieron abandonar la práctica no solamente abandonar pero también salir educando informando las personas para abandonar la práctica entonces fueron realizados varios trabajos de información sensibilización de las comunidades información de esas que fue formación de líderes tradicionales religiosos de técnicos de las organizaciones de la sociedad civil porque ahora tenemos cada vez más organización la sociedad deberá trabajar en esta temática como dice nuestra estrategia esa luta no puede ser la luta de una organización ni de una comunidad tiene que ser una luta de todos por eso hoy en Guinea-Bissau mismo las organizaciones que trabajan agricultura que trabajan en educación nosotros lo decimos cuando van a hablar a los hombres de la agricultura de importancia de hacer en esto como se lo hacen por favor cinco minutos hablan de las consecuencias de la práctica de moderación genital femenino entonces por eso extendemos hoy la red de gente y de organizaciones que están trabajando la temática porque tenemos que hablar de la temática en todos los sentidos pero hablarlo de misma forma llevando las mismas mensajes porque así solamente pensamos que podremos atingir el mayor número de personas que están haciendo la práctica de misma forma también estas formaciones son también dirigidas a la técnico de salud pública y los docentes de comunicación social como saben estamos aquí reunidos por la comunicación social que va a elevar esta mensaje a toda parte del mundo entonces tanto la radio la tele radio esas también existen radios comunitarias donde se habla en línguas locales todos son formados y pasan programas hoy radiofónicos sobre las consecuencias de esta práctica y la necesidad de su abandono si vamos yo como ya vos dije que yo soy submetida a la práctica mi madre es mi madre que me ha llevado a someter a esta práctica pero yo mi niña está aquí ella no está submetida a la práctica entonces ¿por qué? yo he nacido y crecido en la misma comunidad donde he nacido y crecido mi madre pero tiene una oportunidad que mi madre no tiene ella es analfabeta y yo soy escolarizada e hizo hace toda la diferencia por eso en 2012 empezó un programa piloto sobre la introducción de ese aspecto en el currículo escolar y probablemente ya este año en currículo escolar de la escuela secundaria se va a introducir aspectos relacionados con esa temática conseguimos ya a tenerlo en el currículo de la escuela nacional de formación de técnicos de salud y entonces porque entendemos que si se empieza a hablar de eso en las escuelas los adultos que hoy están asistiendo información y sensibilización si lo conozcan desde ahora hoy son jóvenes pero mañana son hombres y mujeres ya tendrán el conocimiento de todo eso y no precisaremos de ir informarlos educarlos sensibilizarlos por eso la importancia de su introducción en el currículo escolar avanzamos entonces pero también desde 2012 y 2013 también se inició la introducción de esto en los paquetes de consulta del planeamiento familiar para que las enfermeras las parteras en los centros de salud también empiezan en las consultas de planeamiento familiar hablar a las madres también de las consecuencias de esta práctica avanzamos esto ya hablé del currículo de salud también se han formado porque como saben las mujeres sometidas a la práctica viven con las escuelas y muchas veces para atenderlos en el momento del parto es muy difícil fue formado también técnicos médicos y soluciones para que puedan también reparar las escuelas que resultan de esta práctica entonces ya hablé de formación de un gran número de jornalistas como decíamos vivimos en un país donde la práctica la tradición es muy fuerte y esta tradición atinge también los magistrados y los juicios no basta tener una legislación si no se aplica por eso también tenemos una gran información con magistrados policías de orden pública policía judiciaria juicios todos ellos sobre la legislación y las consecuencias del abandono de esta práctica avanzamos alguien de UNICEF habló de lo que UNICEF está haciendo estamos haciendo todo este trabajo en Guinea Bissau porque tenemos un apoyo del programa conjunto como lo deben saber UNICEF UNOAP para el abandono de esta práctica es un programa que existe en 17 países africanos y dentro de ellos también la Guinea Bissau estamos trabajando en varios países ok continuamos si estos son ok continuamos son los trabajos también vamos van a dar lugar de señal para avanzar pero estamos aquí a hablar de los resultados a pesar de los resultados estén ahí en la lógica que nosotros queremos porque lo que queremos es el abandono de la práctica pero hoy tenemos ya un gran número de líderes religiosos diciendo no a la práctica tenemos comunidades enteras declarando abandono a la práctica tenemos mutiladores diciendo no a la diciendo no a la práctica tenemos una legislación que condena la práctica tenemos sobretudo un número cada vez más de organizaciones de sociedades civil tanto a nivel nacional como internacional interesando por la temática y trabajando la temática tenemos una posibilidad grande de la discusión pública de la temática pero porque hoy en Guinea mismo los que no quieren abandonar la práctica aceptan discutir con nosotros lo que es muy importante para nosotros porque quien no acepta hablas hoy hablas mañana hablas después un día va a acabar dejando vida y no de forma isolada que el trabajo de la diáspora es muy importante para nosotros ¿por qué? porque quien vive en Europa cuando vuelve al país es visto como en todos los conocimientos del mundo entonces por eso si ella vuelve a África ya conociendo y aceptando que la práctica tiene que ser abandonada y pasa esta mensaje en su comunidad en su familia entonces vaya a decir sabes Europa son los brancos los brancos saben todo entonces ellos han vivido con los brancos es porque es verdad pero si ella si volta con idea contraria de continuar con la práctica es muy peligrosa fue en causa todos los trabajos y todos los ganos que se han tenido porque van a decir ah los brancos saben todo si ella viene de la tierra de los brancos y dice para hacernos entonces es porque se tiene que hacerlo por eso es muy importante el trabajo de la diáspora sobre todo para llegar donde están las mujeres africanas que lo hacen estoy viendo llegando cada vez más mujeres africanas pero tienen que llegar donde están las que aún continúan a hacer eso más esfuerzo en la implementación es lo que se pretende hacer avanza avanza la realización ok caminos a proseguir aún avanza hay una cosa importante que yo ya dije que de la Unión Europea tenemos el Acuerdo de Cotonou que regula la relación de cooperación entre África y los países de Europa pero lo que yo quería pedir aquí son europeos algunos que llegan al Parlamento Europeo es que no basta poner en este acuerdo que se debe abandonar la práctica de mutilación digital pero ella debe ser una condición también de negociación entre Unión Europea y nuestros países cuando nos apoyan cuando nos ponen programas cuando nos dan crédito cuando nos hacen cosas porque es preciso que haya más engajamiento del gobierno relativamente a esa práctica porque no habiendo eso también tendremos dificultades de poder avanzar vamos como decimos la problemática de la mutilación genital femenina es un problema de salud pública siendo un problema es un problema público siendo un problema público necesita de medidas públicas bien asentes y bien apoyadas también necesita es un problema de mudanza de comportamiento siendo un problema de mudanza de comportamiento existe su introducción en el currículo escolar y que todos nos debemos también apoyar así como la inclusión en el orzamiento de nuestros gobiernos de fundos destinados a la combate a esa práctica porque vivimos hoy con los fundos de Europa de América del mundo pero este fundo está cada vez más escaseando no lo tenemos cada día más siga menos si nuestro gobierno no empieza a pensar en eso cómo vamos a continuar a trabajar el tema será muy difícil para nosotros la mayor dificultad que tenemos es el elevado índice de pobreza que nuestros países enfrentan principalmente las mujeres el elevado índice del analfabetismo sobre todo junto a la camada femenina reduciendo su posibilidad de autonomización y por eso de poder continuar decidir eso mismo y tiene que continuar a vivir con las decisiones de su marido y de sus familias el gran peso de la cultura y de la traducción la sobrecarga de los trabajos de las mujeres falta de medios para poder hacer más tiempo en las comunidades que se están trabajando entonces para concluir decimos que la violencia doméstica tiene un fuerte impacto en la salud de las víctimas pero las violencias oriundas de prácticas tradicionales y culturales como el matrimonio precoce la mutilación genital femenina y otros causan impacto que la víctima vive con el resto de sus vidas como yo le dije yo vivo mi día a día con las consecuencias de la práctica de mutilación genital femenina hoy sabemos que existen cirugías por un poco por todo el lado del mundo que se hace para tratar pero mi gente yo no me voy a someter a esas cirugías no voy a desencordazar quien quiera hacerlo porque yo creo que los instrumentos lo que se hace para devolver eso para devolver aquello no voy a tener la sensibilidad que yo perdí porque en mi país en mi grupo étnico decimos que para una mujer ser sometida a la mutilación genital femenina se tiene que hacerlo bien limpio bien limpio significa que te tienes que quitar el clítoris que te tienen que quitar los labios pequeños y los labios mayores no acontecendo eso es obligada a ser sometida a la práctica dos o tres veces como es mi caso me fueron sometida una vez tres días después vieron que no han conseguido sacar todo lo que querían me sometieron segunda vez y después descubrieron que no han conseguido dijeron que es porque yo tengo algo algo sobrenatural en el momento que me lo hacen por eso me batieron en la cabeza para que yo durma dismaye y después me sacaran todo lo que me hace hoy puedo quedarme un año sin tener relaciones sexuales a mi no me importa no me siento nada hago relaciones sexuales para poder satisfacer a mi marido porque él lo precisa pero yo no preciso entonces mi agente es preciso nosotros todos cuando ustedes hablan de la mutilación genital femenina sé que imaginen lo que es eso nosotros cuando lo hablamos es porque vivimos con eso sabemos lo que es somos nos mismas que fuimos sometidos a la práctica por eso pensamos que nadie mejor que nosotros para combatirmos la práctica pero muy obrigado por todos que están luchando por eso tengo esperanza que un día se vaya a acabar con esa práctica tengo esperanza que mis nietos no sabrán que es la práctica de mutilación genital femenina pero tengo esperanza que el mundo entero un día vaya a abandonar esa práctica por eso creo aquí terminar agradeciendo más una vez a UNAF al comité del UNICEF a todos vosotros que trabajan y que dedican el día a día para la promoción de los derechos de las mujeres promover los derechos de las mujeres es promover el derecho del mundo entero porque la mujer como nosotros decimos en Guinea si tenemos el único prato de comida lo guardamos por nuestros maridos por eso hombres que están aquí cuando hablamos de derechos de las mujeres hablamos también de salvar los derechos de los hombres para nosotros como gostamos de nuestro marido amamos nuestro marido por eso el mínimo que tenemos lo dedicamos y lo partidamos por nuestros hijos y por nuestros maridos y nos quedamos en el último plano en la casa los hombres africanos que aquí están lo saben entonces por eso queremos un engajamiento fuerte de los hombres musulmanos católicos de todas las religiones pero queremos principalmente un engajamiento de todos los hombres del mundo para combatirmos esta práctica porque yo costumo decir si un hombre que tiene decisión se levanta en su casa y dice aquí en esta casa quien pegar en una niña y someter la práctica de mutilación genital febina vaya a verse conmigo la práctica no será hecha por eso podemos vencerlo si los hombres se engajan si los hombres ven que es un problema de salud si los hombres ven que es un problema que tira la independencia la salud sexual la salud reproductiva y que faz con que las mujeres no tienen derecho al desenvolvimiento y no pueden contribuir grandemente por eso mi gente podemos hablar aquí hasta mañana hasta después no vamos acabar labrando esto por eso muy obrigado y muy obrigado una vez estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me quieran colocar yo estoy aquí para responderlo no podiendo hacerlo voy a dejar mis contactos entonces mi mail es Fatumata Valde 311 Fatumata Valde 311 me perdonen porque yo podía escribirlo yo no lo he expuesto Fatumata Valde 311 arroba guimel punto com quien no ha podido hablar conmigo aquí no ha podido colocar la inscripción estoy disponible y me pueden colocarlo porque tenemos hoy la comunicación que es fácil nos podemos contactar por toda la parte del mundo más una vez muy obrigado a todos y pero para terminar mismo quería pedir un minuto de silencio en memoria a todas las mujeres que perderan la vida por causa de la violencia que viven todos los días y también los que morren y que no están bien por causa de la práctica de la mutilación genital femenina un minuto de silencio mi agente podemos quedar de pie por el minuto de silencio gracias 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 El contexto da lo mismo el país, siempre chocamos con las mismas dificultades. Alguien decía al principio que parecía que era machismo oscuro, no es machismo oscuro, es patriarcado puro y duro, que se resiste a acabar con sus privilegios y efectivamente, como tú has dicho, al final necesitamos de la complicidad afortunadamente de cada vez más hombres que renuncian a esos privilegios para reconocer los derechos humanos de las mujeres que se ven atacadas con todas las formas de violencia que sufrimos y, por supuesto, está más tremenda y, como tú dices, las personas que la habéis sufrido en primera persona de una manera tan brutal. Bien, por eso, mucho obrigado, muchísimas gracias por tu intervención y por tu activismo. Vamos muy mal de tiempo, si os parece, como ella ha facilitado su correo electrónico, cualquiera que quiera hacerle cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de intervención, os podéis dirigir a ella y, si queréis, brevísimamente un par de preguntas para que luego ella conteste de forma generalizada y concluimos porque, si no, nos vamos mucho de hora. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí al fondo. Si no te importa tu nombre y… Ah, mi nombre es Brema Camarán. Me llamo Brema Camarán, superiorista de Guinea Bissau, corresponsal de RDP y también de Radio Nacional de Guinea Bissau en Europa Occidental. Bueno, yo no quería hacer preguntas, pero quería reforzar y quería decir gracias a Fatoumata Yaobalé, porque nosotros, que somos de prensa africana, hemos pasado, hemos visto la lucha de Fatoumata desde siempre, que Fatoumata ha estado luchando para erradicar esta práctica en el continente africano, particularmente en mi país, que es Guinea Bissau. Y por eso yo quería decir a Fatoumata, gracias, porque ya ha llegado un momento de su sueño, de ella siempre. Nosotros necesitamos de las mujeres con capacidad como Fatoumata en el continente africano, porque África necesita más de las mujeres como Fatoumata. Esta práctica es muy complicada, particularmente nosotros que somos de prensa, luchamos muchas veces. Había muchas mujeres que han abandonado su lucha porque fueron muertas, porque fueron amenazadas por asuntos que no sabemos. Yo no quería más prolongar, quería dar gracias a Fatoumata y queremos encorajar a todas las mujeres africanas para seguir el ejemplo de Fatoumata. Gracias. Buenos días. El Fatoumata, de todas las formas, creo que tiene que haber más Fatoumatas en África y en Guinea Bissau y en otros países. Hay una cosa que me ha llamado la atención, igual hay que identificar, si yo soy Teodoro Bonjale, soy el secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, intentamos organizar un encuentro sobre mutilación genital femenina, lo conseguimos por la colaboración de Nieves, pero me tocó a mí convocar a las personas que queríamos que estuviesen en Casa África y una de las mujeres jóvenes me dijo algo que me llamó mucho la atención. Era una mujer de Yoal, de Senegal, y me dice, señor Bonjale, ¿usted cree que me quiere usted más que mi abuela? Y claro, me quedé impactado, digo, evidentemente tu abuela es tu abuela y no es la mía, pero yo te quiero más. Yo soy viejo y yo sé los trucos de la palabra. Dije, yo te quiero más, porque yo te quiero a ti, no quiero una tradición para ti. En ese sentido, te quiero más que tu abuela, más que tu madre, incluso más que tu padre. En ese sentido, no tengo ningún interés en que a ti te violenten por seguir una tradición. Yo no salgo ganando nada, absolutamente nada. Y yo tengo hijas y soy padre. Yo sé de qué se está hablando. Esa fue mi reflexión con ella, pero de todas formas me quedé como mal, porque en Guinea Ecuatorial no hay una tradición de mutilación genital. De lo que yo sé del tema es porque he estudiado el tema y me preocupa mucho. Yo soy sociólogo y me preocupa que una de las cosas más terribles que han pasado en África y que siguen pasando, el sistema colonial nunca jamás nos habló de eso, nunca. Yo recuerdo a Miquel Cabral, que ni siquiera se atrevía a tocarlo a fondo, porque tenía miedo de perder las elecciones a nivel político. Y para terminar, porque yo hablo mucho, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Por qué los líderes islamistas o imanes o religiosos musulmanes no condenan la mutilación? ¿Por qué lo dejan al libre albedrío de cada ciudadano? ¿Por qué la fatua no condena? ¿Cuál es el problema, al margen del análisis brillante que has hecho? Creo que hay algo más debajo y es lo que me preocupa. Por eso he venido aquí a ver si alguien me puede decir por qué. En una cultura brillante, como ha sido la cultura fanti, como ha sido la cultura soninque, como ha sido la cultura de las zonas de Guinea-Bissau, ese problema no se puede hablar de verdad y con honestidad. Y gracias por tu intervención. Si no te importa, muy breve, muy breve, porque andamos muy fuera de tiempo y no va a haber tiempo para más preguntas. Lo lamento, pero tendríamos que haber concluido a las once y media y son las doce y cinco ya, ¿de acuerdo? Hola, yo me llamo Diaya Diara, soy de Mali, soy mediadora, trabajo en bañuelas, bañuelas y gironas. Quiero dar gracias a todo el mundo que está aquí hoy y a la gente que está atrás y escuchando a nosotras y luchando contra la violencia de géneros. Mi pregunta es la AICETU, porque yo trabajo con la comunidad africana, precisamente Gambia, Senegal, y Mauritania y Mali, pero en bañuelas no tenemos guineanos, para conocer un poco la cultura de Guinea. Mi pregunta es, ¿la persona que hace práctica de la mutilación genital femenina y quería preguntarle a AICETU, si Guinea, a qué etnia hace, a qué profesión tiene esta etnia? Me gustaría saber de Guinea, porque ya sé de Mali, Gambia, Mauritania, qué etnia hace esta práctica, pero Guinea no lo sé porque no ha trabajado con los guineanos. Gracias. Gracias, Abrahima y a vosotros. Para ir directamente a la cuestión que me ha puesto, si lo puedo decir a mi hermano de las Canarias, ¿por qué las fatuas no condenan? Yo pienso que las fatuas condenan, el facto de existir la fatua significa que condenan, pero en la práctica tradicionalmente, ¿cómo se condenan las personas? Tenemos en nuestra comunidad el sistema de resolución del conflicto, de los problemas del matrimonio, otros que existen dentro de la comunidad, pero ¿cómo se lo ponen en la práctica? Es decirtele que lo que tú has hecho no es correcto, no debes hacerlo, diga perdón a la otra persona que has hecho mal. Entonces, cuando la fatua dice, si tú quieres hacerlo, continúa hacerlo, pero no diga que es islam, es decir, es interditarlo. Pero porque condenar no tienen, porque yo cuando estoy en una comunidad tengo problemas con alguien, un jefe religioso de Medina y Fatumata que te van a batir, que te van a hacer como lo hacen muy antigamente, no lo voy a aceptar. Tiene que haber un sistema oficial de poder hacerlo. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la importancia del fatua? La importancia del fatua es demostrar que los que están diciendo que es islam, que es islam, los que producen el fatua también son musulmanos. Entonces, es para demostrar, los fatos es para demostrar que la práctica no tiene nada que ver con el Corón, pero condenar, quien tiene la fuerza de condenar son los estados, son las leyes y solamente nuestros parlamentos los pueden hacer. En el nivel de las comunidades, hoy ya ultrapasamos la fase de aceptar que se resuelvan los problemas como tradicionalmente se los resuelvan. No sé si he conseguido responder a tu pregunta. Yara me pregunta, ¿quiénes son las etnias que practican la práctica en Guinea Bissau? Casi son las mismas que en Mali, que en Senegal, que son los otros. Son los mandingas, que también existen en Mali, son los fulas, que existen en Mali, en Senegal, en Burkina, en Gambia. Son estos los grupos, son los Biafadas, son los Saraculés, son los mismos. Los grupos islamizados de la África Occidental son los mismos. Fula, Mandinga, Saraculé, Biafada, son los mismos en nuestros países. No tenemos diferencia, por ejemplo, en Guinea Bissau también son estos grupos que lo practican, no son otros, una mujer que no es de este grupo puede ser sometida a la práctica, pero cuando de matrimonio se for casado con un hombre musulmano y que por causa de la discriminação, ella misma acaba pidiendo para que se lo someta a la práctica, pero si no, son solamente estos grupos que lo practican en Guinea Bissau. Son también los mismos, yo no puedo no aceptar una cosa y realizarla porque los otros lo quieren, lo que yo no quiero no voy a aceptarlo a ninguna, son ellas también que lo hacen, tanto las mutiladoras como los que lo hacen son de las mismas comunidades, pero tradicionalmente son personas que vienen desde la razón y desde la razón que lo hacen, pero después que sí empezó a decir que las mutiladoras viven con eso, tienen que ganar algún dinero, los tenemos que dar algún dinero para abandonar la práctica, empezamos a tener más gente que lo hace, porque hoy yo le digo que nadie vive de eso, hay una cosa que se dice, es crimen, no se puede pagar a un ladrón para no robar, porque robar es crimen, entonces no podemos dar dinero a una mutiladora para dejar de mutilar, no solamente eso, porque si yo no tengo trabajo, si dicen que las mutiladoras van a hacer pagos para no mutilar, yo también voy a ser mutiladora para ganar el dinero, y nunca más vamos a terminar con la práctica, todas van a ser mutiladoras, entonces por eso de varios proyectos que nos llegan incluso de la Unión Europea, a veces nos apoyan, ese montante tiene que ser para las mutiladoras, mi gente no dice, no, las mujeres africanas en general, como las europeas, precisan del apoyo, pero dentro de un cuadro de en cuanto a mujeres, apoyar sus actividades, y una mutiladora que es una mujer, pertenece al grupo de mujeres, es apoyado como una mujer, pero no como mutiladora para abandonar la práctica, eso no lo queremos porque no es sustentable de un lado, y por otro, y nunca lo vamos, vamos a tener dinero para lograr toda su vida, no lo podremos, y el día, si lo empezamos, el día que lo vamos a terminar, ella vaya a volver y continuar ese trabajo. Como lo dice mi hermano, porque la colonización no nos ha prohibido, y no nos trae información sobre esas cosas. En mi país, el Código Penal, que ainda está a ser visto, ainda está en curso en Guinea, tiene ainda permisión de las prácticas tradicionales y culturales, tiene esto, que las prácticas tradicionales y culturales de los pueblos son aceptadas, y son códigos penales que el colonialismo nos ha trajido. Antes de haber la legislación, yo costumaba decir a los juicios, cuando nos dicen que no la podemos juzgar, yo dicen, pero si te quitan un partido de dedo, llego al tribunal, van a condenar a la persona. Y me mutilan sexualmente, dicen que no tienen cómo condenarlo. ¿Por qué? El dedo es mi cuerpo, la parte que me quitan también con la mutilación, también es mi cuerpo. No debería haber una legislación criminando esencialmente la práctica de mutilación genital femenina, pero ya que la legislación protege los nuestros derechos de encerrar, entonces no debería haberlo, pero como si diera más peso a la tradición y la cultura durante el tiempo del colonialismo, entonces también estamos, ainda hoy, lutando con eso. Pero vamos a vencerlo, ya ultrapasamos el colonialismo, vamos a vencer. ¿Quién sabe? Nosotros un día también vamos a decir, los que ayer fueron nuestros colonizadores, van a sentir orgullosos de nosotros, porque van a ver que estamos haciendo cosas que no esperan de nos. Ahora somos nos, tenemos los destinos de nuestro país, no el colonismo, entonces debemos luchar para abandonarlos. Gracias. Pues muchas gracias Fatumata y creo que desde aquí estoy obligada a trasladarte el reconocimiento de todo el auditorio y quisiera hacerlo extensivo no solamente a Fatumata como una excelente activista, sino a tantas y a tantas activistas que nos han precedido, que conviven con nosotras y que nos seguirán para que algún día esa realidad por la que muchos y muchas luchamos de que hombres y mujeres seamos iguales y que todas las formas de desigualdad que existen y que perviven y que hacen que se perpetúe la desigualdad se acabe. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Fatumata y muchas gracias a todas las activistas. Gracias a todas las feministas.